bienvenidos gamers vamos a analizar el último courier que acaba de ser lanzado en el mercado de dota 2 me refiero a yujak de fiery revive un courier que es un ave skater si escucharon bien es un ave skater bueno este courier ha sido lanzado en honor al grupo al equipo coreano mvp ahí vemos lo especial de este courier es que es un ave de color rojizo es así como un fénix chiquito pero no es un fénix ahí lo vamos a hacer sus maniobras de verdad que este courier es muy simpático para los que le gustan los deportes extremos como lo que es el skate de verdad no pueden perderse porque no sólo hace maniobras sino que también su desplazamiento ahí lo ven la vista general y lo tenemos es el courier que acaba de ser lanzado justo el día de hoy 15 de octubre y fue en la última actualización que ha venido del último parche buenos ahí lo vemos a nuestro courier yujak de fervor buyer equipo de mvp ahora vamos a darle alas y lo tenemos ahí cierto hace mucho que no hacía reviews de los couriers ya era hora y no olviden de que pueden comprar los ítems de dota 2 en soles si eres de perú vía depósito agente bsp solo tienes que enviarme un inbox al fanpage para yo cotizar el sec o ítem que deseas adquirir no olvides también seguirme en mi fanpage y suscribirte al canal de youtube para participar de los sorteos y de los amanecidotas de los días sábados bueno este ha sido el courier de yujak y nos vemos hasta el próximo vídeo gente he sido wolf hasta la próxima